Hoy estamos trabajando con Rujano Productions Lo mejor en edición 4D, 3D, diseños, fotografía, videos musicales Los almirantes esperen pronto el video click Ya tu sabes esta canción llamada Fanático Producido por Rujano Productions Ya tu sabes Y estoy con mi compañero Ralf Mi nombre es Ralf, fotógrafo de Rujano Productions Llévatelo, nos fuimos Rujano Productions